¿Qué tal? Mi nombre es José Robén Vázquez Hernández de la Licenciatura de Artes Visuales. En esta ocasión me toca presentar mi proyecto de titulación, el cual se llama Entre la Idea y la Imagen, la deconstrucción como un método teórico y práctico para la interpretación de la imagen. Esta es una propuesta que tengo un tanto complicada de entender de cierta forma por la deconstrucción, pero muy fácil de llevar a cabo. La facilidad que lleva esto conlleva el estudiar, el leer a Jacques Derrida, un filósofo del siglo pasado, el cual se movió en un amplio espectro de filósofos, el cual optó por dar un giro al entorno y complementar su forma de visualizar, de entender más que nada la literatura. El ver cómo funcionaba esa literatura, ese pensamiento, lo llevó a estudiar a varios genios de la mente, como en este caso Heidegger. Heidegger hablaba acerca de la construcción, el construccionalismo. Entonces, lo que hizo Derrida es tomar lo que es la construcción, el construccionalismo, tomar el ideal de este psicólogo de Freud, de la disociación de la realidad. Estos dos temas son un pilar de lo que es la deconstrucción. La deconstrucción, no trato de meterme o bondar demasiado en la filosofía, ya que nos meteríamos en un amplio espectro en el cual sería muy, muy, muy profundo en visualizar. Simplemente es entender la deconstrucción, es visualizar las posibilidades que se tienen en el todo, las posibilidades infinitas que puede desarrollar cierto ámbito, en este caso las imágenes. Las imágenes, en este momento, en esta contemporaneidad, vivimos bombardeados por completo de imágenes. Entonces, de cierta forma vivimos en un caos, en un espacio caótico, a donde, a donde voltemos hay una imagen, hay un texto que se vuelve imagen, hay un video con imágenes, entonces todo el tiempo, celular, tablets, teléfono, este, televisores, los espectáculos ahora ya tienen movimiento. Entonces, simplemente es vivir entre imágenes, vivir entre ideas diferentes, conceptos diferentes, pero los cuales es un devenir. Todo lo que vivimos en nuestras contemporaneidades son devenires de pasados. Entonces, simplemente es retomar, retomar y volver a tomar aquello que fue ahora en algo diferente, pero sin haber perdido la estructura. Entonces, la deconstrucción es esa forma de tomar estructuras de algo y transformarlas, transformarlas. En este caso, mi proyecto es generar una imagen, generar una imagen con un aspecto diferente, un aspecto diferente no en una presentación, sino en cómo se interpreta, en cómo yo interpreto esa imagen. Este proyecto lo he venido a trabajar en alrededor de dos años y medio, más o menos, en el cual me he visto enrollado en aplicar la imagen de diferentes formas, como la carrera te lo, te lo ayuda, te apoya en ello, ¿no? En el generar imagen, en el generar diferentes conceptos de la imagen, trabajar dibujo a óleo, pintura, dibujar en 3D, literalmente es esculpir, ¿no? También se puede esculpir en digital. Esa es una forma de una aplicación, retomando la escultura que es física, tomando materiales y sentir los materiales, sentir las herramientas de trabajo. Entonces, en este caso, todas las diferentes técnicas que desarrollé en la facultad me sirvieron para desarrollar también un criterio en mí, un criterio personal, el cual iba a generar una personalidad distinta, pero no tanto a la de mis compañeros, porque todos mis compañeros son generadores de imágenes, generadores de un producto visual. Entonces, en este caso, pues simplemente es tomar algo y deformarlo, transformarlo, pero sin perder esa estructura que era lo principal, lo primordial, lo que se generaba al principio de. En este caso, tomamos una fotografía, tomé una fotografía para mi proyecto de titulación. En este caso, es una persona a la cual tengo en casa, que es mi madre. Simplemente tomé una foto de ella y dije, ¿por qué no hacer algo diferente con su rostro? Su rostro siempre lo he visto diferente, siempre lo he visto muy personal, obviamente porque es alguien que tengo directamente, ¿no? Entonces, tomar una imagen de ella y decir, ¿por qué no jugar con ella? ¿Por qué no volverla algo diferente ante mí, ante mi persona, de lo que ella es? Mi madre puede ser muchas cosas y tomar de cierta forma lo que es y cómo es físicamente o visualmente hablando. Entonces, tomar lo que conocía de ella, lo que conozco visualmente de ella y transformar esas formas particulares que tengo de verla, ¿no? Como la persona que me dio la vida. Pero en este caso, ¿cómo transformaríamos esos ideales en una imagen, no? Entonces, tomar un retrato de ella y simplemente empezar a jugar con esos conceptos que es el disociar la imagen, el perderme un poco de ella, perderme un poco de lo que puede ser en una imagen y darle un contexto y aportarle algo de lo que yo puedo o no puedo dar. Como ya hablamos de la deconstrucción y de lo que es el proyecto de titulación, ahora me toca presentarlos un poquito del proceso creativo que podría llegar a ser un tanto diferente, no tan diferente porque otras personas ya lo han hecho. Simplemente es dar una propuesta, hacer una pequeña demostración de lo que posiblemente pude haber hecho en mi proyecto, pero opté por ocupar algunas herramientas. En este caso, simplemente voy a hacer una pequeña demostración platicando de lo que fue, cómo fue mi proyecto, el por qué elegí mi proyecto, cuáles son mis aportaciones artísticas, qué posibilidades tengo para generar con este proyecto y qué posibilidades generaron en mí diversas preguntas que voy a ir respondiendo. Entonces, en este caso, pues voy a ir platicándoles, no me van a ver, van a ver las dos herramientas que tengo, tres, o podría ser simplemente una que soy yo, también porque soy una herramienta, tengo partes de mi cuerpo que pueden generar la sensación de herramientas, podemos hacer tijeras, también esto es una forma de deconstruirse, hacer de nosotros algo más, dar una idea de lo que podríamos llegar a hacer también, podemos cortar el corte, si nos ponemos a buscar no existe como tal, simplemente es una división de partículas, el cortar algo es imposible, simplemente es dividir. En este caso, voy a empezar, pues mi proyecto de titulación empezó con una idea de empezar a generar imágenes, entonces, me entré a la universidad sabiendo cosas muy nulas, conocimiento de algunos artistas, pintores, fotógrafos, un par de libros por ahí que me fui topando antes de entrar a la facultad, ya que pues me fue un poquito difícil de entrar, pero pues siempre mi creatividad estuvo como viva, siempre me mantuve en la búsqueda de partes que pudieran complementar aquello que podría generar una buena obra, una buena pintura, porque yo pensaba que las pinturas eran simplemente las artes visuales, si no entras a la facultad y te topas con que, te puedes desarrollar en la filosofía, en la psicología, el arte está inmerso en todos lados, podemos llevar las artes a cualquier punto que queramos, no solamente son ingenieros, arquitectos, doctores, políticos los que mueven este mundo, también el arte lo mueve, entonces elegí este proyecto de titulación, porque simplemente empezó a gustar un poco la filosofía, un poco, no soy una persona que se la pasta leyendo, simplemente libros, me gusta leer en redes sociales, me gusta leer artículos en los periódicos, en todos lados a donde encuentre yo, algo que me llame la atención, que me mueva alguna idea, y algo que pueda aportar visualmente, porque también la imagen, el texto se puede volver imagen, el proyecto de titulación simplemente lo elegí por eso, porque me daba una herramienta, la cual yo ya conocía de las posibilidades de aquello que puedes transformar, que puedes tomar una imagen, puedes doblarla, puedes hacerla como quieras, y cada uno de esos fragmentos en los que puedas dividir una imagen, la coloridad que tenga adentro va a tornarse diferente, cuando en tu mente, en tu subconsciente pueda leer, pueda leer alguna imagen, algún elemento conocible, en este caso a mí me gusta la deconstrucción, me gustó cuando empecé a leer esto, fue a partir de que empecé a leer un poco a Freod, me topé con el tema de la disociación, en la disociación es perderse un poco de la realidad, algo que se trata en las artes, es visualizar las diferentes realidades en las que puede vivir un artista, meternos a un cuadro de Van Gogh y ver un cielo estrellado, meternos a un cuadro de Botero y disfrutar el convivir con gente redonda, el meterte en la mente en los cuadros de Salvador Dalí, también es meterse en una disociación por completo de la realidad, su realidad es un tanto muy diferente a muchos, pero no tan diferente a la de otros, entonces simplemente es eso, mi tema de titulación fue por ello, que empezó a surgir temáticas, temas que fui encontrándome a lo largo del estudio de Freod, conocer cómo puede trabajar la mente, cómo puede trabajar las diferentes formas de entender, entendernos a nosotros mismos y entender a aquellos que nos rodean, sabemos que simplemente cada quien vive en su propio mundo, y que crea su propio mundo, a veces esos mundos son compartidos, a veces esos mundos son solamente para una sola persona, pero no, también simplemente encontrarte contigo mismo en ciertas realidades también es válido, la de construcción es eso, es encontrarnos en realidades distintas, en realidades que pueden sentirse cómodas, entonces la realidad en este caso es tomar imágenes, como siempre lo he hecho, mi trabajo siempre ha sido así, no soy una persona que diga que tiene un estilo común, que siempre haga lo mismo, que siempre repite imágenes, figuras, o que se ayune constante en lo que realizo, simplemente es una búsqueda, y a eso me llevó, el encontrarme con este tema de titulación, o titularme con este tema, es encontrarme conmigo mismo, y encontrar esas posibilidades en las que puedo desarrollarme, después simplemente mi proyecto se vuelve algo creativo, ¿por qué? porque trato de evadir ciertas herramientas, ciertas cosas que puedan afectar mi desarrollo, ¿por qué? porque el toparte todo el tiempo con imágenes, con tus materiales de trabajo, como lo son con los pintores, encontrar una buena brocha, un buen pincel, un buen soporte, un buen medio, con el que se pueda realizar una obra, en ese lapso de tiempo, tu imagen que tenías en tu consciente, o en tu subconsciente, esa imagen simplemente se va a ir, se va a perder entre tantas ideas que se te vienen a la mente, entonces lo que trato de hacer es volver un poco creativa esa parte, analizarme hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, porque también es válido el censurarnos de cierta forma, es decir, esto no me gustaría sacarlo al público, me gustaría sacar algo diferente, aportar algo más a los demás, entonces mi proyecto va a eso, va buscando la creatividad tanto en mí, el cómo puedo ser creativo solamente con dos manos, con mis dos manos y con simplemente dejarme ir, dejarme llevar con lo que tengo, entonces también es llevar a la persona que pueda llegar a ver esta imagen, llevarlo a entender y a construir algo más en su inconsciente, el resultado de mi obra, que fue para mi proyecto, el cual fue un práctico artístico, pues simplemente es desordenar aquellas tiras que corté de la imagen, y que en algún momento llegue a presentar esa obra en algún lugar, en alguna galería, en alguna exposición, en un lugar que sea abierto al público, que cualquier persona de cualquier índole, de cualquier nivel pueda entrar y observar, observar algo que simplemente lo va a hacer pensar, el querer reconstruir, el querer transformar aquello que está viendo, porque el artista propone cosas, pero el que observa, el que analiza la obra, tiene una segunda palabra, y esa segunda palabra puede ser aportar una segunda imagen, una tercera imagen, dependiendo de cuántas personas, a cuántas personas llegue tu obra, entonces eso es a lo que me llevó mi proyecto de titulación, el proceso creativo en el cual puedo desarrollarme yo, como una persona creativa, pero también aportar a las personas que también son creativas, aportar algo en el cual su creatividad se desarrolla al observarlo, entonces en este caso me identifico en un punto importante, que me llevó a desarrollar esto, es en cuanto empiezo de pequeño, a andar por la casa, en un jardín, que era un tanto amplio, ver a mi mamá que le gustaban las plantas, ver a mi mamá que le gustaba la cocina, ver a mi papá que consumía revistas, en las cuales podía yo ver anuncios, podía yo ver personas diferentes de otros lugares, ver televisión, a veces las caricaturas me ayudaban a generar mis personajes, porque desde pequeño me ha gustado el generar, pues dibujitos, dibujar en mis cuadernos, en clases, sentarme, tomar clases, pero durante estar tomando mis apuntes, también hacer algunos dibujitos, entonces creo que todo el tiempo, pude estar en contacto con imágenes, como todo el mundo, pero simplemente me divertía el intervenirlas, el poder saber que podía yo dibujar sobre cualquier superficie, era un mundo enorme de posibilidades, un mundo a donde la pared de la sala, la pared de la cocina, podían ser un gran lienzo, en el cual podría yo dibujar, pues simplemente había alguien que me decía, no, en esos lugares no se puede dibujar, entonces yo me quedaba con esa duda, de por qué no puedo rayar esa pared, por qué no puedo pintar sobre mis crayones, que me acaban de regalar, por qué no puedo pintar sobre eso, con mis primeros pinceles, y mis primeras pinturas, que me acaban de regalar, por qué no es posible hacer eso, creces, te desarrollas en diferentes ámbitos sociales, en los cuales, pues te ves implicado en que las artes, también están en la escuela, el saber, el llegar a la, en mi caso fue llegar a la secundaria, y ver que había clases de dibujo, que había un maestro que me decía, que podría yo llegar a estar en alguna galería, en algún momento, llegar a vender obra, y poder vivir del arte, entonces eso fue lo que me abrió los ojos, que cualquier soporte es posible, cualquier zona donde yo quiera dibujar, es posible, simplemente es posibilitar mis ideas, ante aquel, aquella inmensa barda, aquel inmenso papel, entonces llegar a la universidad, es abrirte a un panorama enorme, a donde tu aptitud como artista, o como creador de imagen, es inmensa, puedes desarrollarte en las artes, en arquitectura, en filosofía, en biología, en química, en muchas cosas, simplemente por tus conocimientos artísticos, por tu desarrollo, este, como podríamos decirlo, creativo, entonces, es ahí a donde, simplemente es un, un ir y venir de ideas, que, simplemente al llegar a la facultad, se hicieron posible, abrirme los ojos, de que no solamente dibujar y pintar, era ser creativo, el ser creativo, también era tomar un papel, y transformarlo, entonces, el toparte con maestros, que estudiaron filosofía, y que enseñan sus ideas, enseñan las ideas de otros, filósofos importantes, me hizo creer, que las ideas, también pueden ser tangibles, entonces, generar, algo más, con simplemente una hoja de papel, y un lápiz, era, fenomenal, entonces, simplemente, las artes, me llevaron a eso, a que, simplemente, mi vida, sea, una anécdota, de sucesos, muy básico, y muy simples, pero ellos, esos mismos, esas mismas anécdotas, que fueron suscitándose, de, cuando me encontraba, en las revistas de mi mamá, todas rayoneadas, rotas, era porque yo pensaba, que, pues, se vería bien, el rostro de una modelo, con los ojos, pintados de rojo, con los dientes, pintados de negro, con el cabello largo, con bigotes, con barba, y no solamente las, las modelos, también los modelos, o pintarme a mí, encima de un coche, un coche, que a lo mejor, son, he llegado a soñar, que quiero tener, esa es una anécdota, y esto es el devenir, que me empezó a ayudar, a generar, mi propia obra de arte, mi proyecto, simplemente es, demostrar, lo que puede ser, cada persona, esa, mi aportación es, visualizarnos, como artistas, no volvernos, egocéntricos, no volvernos, personas, que se sientan, o que se visualizan, como únicas, diferentes, porque todos, tenemos algo en común, todos compartimos algo, entonces, yo no soy tan diferente, a la persona, que está detrás del monitor, yo no soy tan diferente, a, a, aquel político, sentado, en, atrás de un, de un escritorio, no soy tan diferente, a nadie, porque de todos ellos, he aprendido algo, y ese algo, lo he demostrado, en, a lo largo de mi vida, y he adoptado ideas, y he adoptado, conceptos en mí, para poder desarrollar, una persona, un tanto diferente, entonces, mi ser creativo, también, depende de otras personas, de otros objetos, porque, porque todo el tiempo, estoy viendo artistas, viendo la evolución, de ciertos pintores, de ciertos, este, actores, de esta vida, entonces, simplemente, mi aportación artística, podría, decir, que, es, analizar, como artistas, a todos mis compañeros, que se titularon, y aquellos, que ya están, trabajando, y la están pegando, con lo que hacen, analizarse, ver hasta dónde, pueden llegar sus ideas, demostrar, que el bocetar, también, a veces, te ayuda, a perderte un poco, de lo que quieres, porque, qué tal, y es un millón, de bocetos, los que haces, y el, que, el más importante, era el primero, pero, el más importante, se volvió, el último, que quisiste, simplemente, es eso, generar, un análisis, de construirse, y ver, en cuantas posibilidades, se pueden, se pueden, evolucionar, se pueden crear, qué tal, y ese pintor, que solamente, pinta con un solo pincel, y pinta con un solo tono, en un solo soporte, qué tal, y aquel pintor, que pinta sobre, un millón, de bastidores, con un millón, de pinceles, con un millón, de colores, ver, hasta dónde, puedes llegar, hasta, cuál es el límite, de la obra de arte, pero, primero, buscar esos límites, en nosotros mismos, buscarnos como personas, buscarnos como seres humanos, no vernos como mujer, o como hombre, sino como un ser vivo, y ser, aquello que queremos, no ser, aquello, en el que dudamos, en el que dudas, de un rayón, que está mal hecho, una raya, que está chueca, no, porque eso, aquello, también es, algo que aporta, algo que genera, una visualización, diferente, a lo que somos, estas son las posibilidades, que puede llegar, a las que puede llegar, mi proyecto, estas son las aportaciones, que puedo dar, estas, pues simplemente, es una posibilidad, posibilitándose, porque, lo que estoy haciendo, ahorita, lo puede ser alguien más, dentro de, uno o dos años, y lo que también, quiero hacer, con este proyecto, es que, en algún momento, presente yo, mis obras, a partir de este proyecto, y también, visualizar a las personas, el cómo, leen, cómo interpretan, lo que yo hago, y cuántas imágenes, pueden generarse, no en, no en físico, sino, algo, en la mente, cuántas ideas, pueden surgir, a partir de una imagen, que generas, entonces, simplemente, me visualizo, generando obra, después de este, de mi titulación, generar obra, y ver si, si se presta, en mis tiempos, si se presta, la vida, para, algo más, una maestría, un doctorado, estudiar más, estudiar otras carreras, tener un, amplio criterio, acerca de, más cosas, más filosofía, más psicología, cosas que, aporten nuevas, en mi inconsciente, y en mi intelecto, y que esos intelectos, se vean, visualizados, y materializados, en lo que es, la creatividad, el crear obra, el crear la imagen, entonces, simplemente, podemos platicar, y en esta plática, podemos, encontrar, que mis palabras, pueden, entenderse, de una forma, de otra, no sabemos, si lo que digo, está bien, o está mal, porque cada quien, va a interpretar, lo que, lo que cree pertinente, para sí mismo, a lo mejor, para alguien, esto no es, de construcción, para mí, puede serlo, también, porque también, puedo dudar, de lo que puedo hacer, o de lo que hago, porque también, es válido, dudar de nosotros mismos, dudar, de que aquella obra, aquella escultura, que realizamos, eso no es, lo que, lo que pensábamos, ver, que estudian, obras de arte, de hace, cientos de años, esas pinturas, ropesas, en las cavernas, sacar ideas, conceptos, conceptualizar algo, decir, esta obra, fue hecha por esto, y esto, pero, pero simplemente, es encerrarla, es encerrarla, en, conceptos, en ideas, y esas ideas, lo que van a hacer, es, simplemente, alejarnos, de aquello, que tenía, o que se tenía, como, eh, algo, de primera instancia, la gente, en las cavernas, posiblemente, simplemente, querían, ver, cómo funcionaban, sus dedos, con, una mancha, porque se tropezaron, cayeron sobre una, una piedra mojada, que soltaba un pigmento, y simplemente, lo embarraron en la pared, y vieron que pigmentaba, dejaba una mancha, dejaba un rastro, al igual que sus huellas, sobre el lodo, pero eso, los llevó a, a un devenir, de circunstancias, de momentos, en la historia, en la, en la cual, se vieron enrollados, y, conceptualizando, todos esos, esos factores, dijeron, que, en algún punto, que eso era el arte, que eso era una obra de arte, visualizaron que, las clasificaciones, los, mandaron a que, eso es un arte rupestre, que también, el arte puede estar, dentro de una caverna, puede estar, en una cloaca, puede estar, en una galería, puede estar, colgada en nuestra casa, en un, en el cuarto de huéspedes, en el cuarto de lavado, o hasta en el baño, el arte, también, tiene esa diversidad, que puede estar, en todos lados, y a la vez, no estarlo, porque puede servir, como, como algo decorativo, pero, otras personas, lo toman como colección, otras personas, lo tomamos como, una parte más, de nosotros, algo que, se comporta, de diferente forma, algo que, nos transforma, cuando lo visualizamos, podemos ver, un cuadro de alguien, y decir, ah, pues voy a copiar, su estilo, voy a tomar, voy a retomar, a tal pintor, voy a retomar, a tal, autor, del libro, tal, que leí, y quiero hacer, una obra, acerca, de aquello, que leí, entonces, de, esa es una forma, es un método, que podemos, decir, que es, de construir, de construir, ideas, de construir, de construir, conceptos, de construirnos, a nosotros mismos, y visualizarnos, no visualizar, aquello, que queremos, al final, sino, visualizar, el cómo, nos desarrollamos, con ese, algo más, entonces, ahora, podemos visualizar, que una imagen, se puede convertir, en tiras, y esas tiras, con manchas, y esas manchas, son registros, de lo que fue, y de lo que puede ser, podemos visualizar, que se puede, volver, en algo matemático, porque se vuelve, cuantitativo, podemos ver, fracciones, podemos ver, que hay curvas, hay líneas, podemos, visualizar, lo que queramos, desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva, artística, o una perspectiva, muy dinámica, más, y, y, Gracias. 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 Transformar, transformar, evolucionar y generar algo nuevo, algo nuevo que en cierto momento también alguien más va a venir y lo va a cambiar, va a darle una forma diferente. Entonces la deconstrucción no es complicada, no es para complicar nuestro inconsciente de decir, ah, es un concepto demasiado pesado. No, simplemente es quitar todo aquello que lo, que lo visual, que lo hace algo complicado, complejo de entender. Simplemente es transformar y retransformar. Es una, es una forma de evolucionar, es una forma de una espiral que se mueve constantemente a ritmos lentos, rápidos, todo va dependiendo de nuestro contexto social. En este caso le agradezco al maestro Manuel Velázquez, quien fue mi director de proyecto y quien me apoyó en la idea que tenía, que aprobó por completo aquello que yo tenía inquietud de presentar, de trabajar para titularme. Entonces simplemente no es una titulación, simplemente es un paso más, darle un contexto diferente también a aquello que tenemos como idea de titularnos. Simplemente es presentar algo que nos mueve, que nos llena. Entonces visualizar a un maestro que te apoya, que te, que te da ese empujón y que es una persona que conoce más. Entonces en ese conocer más me está, me está aportando un conocimiento. Entonces hay una deconstrucción de por medio, está entre la idea y la idea. Entonces también entre ideas hay algo más que se mueve. Le agradezco a la facultad de artes, a la facultad que me dio los espacios, las herramientas, a los maestros para poder desarrollar esta persona que considero yo hasta ahorita logrado algo. Y va a seguir logrando algo. Simplemente es dejarlo ahí porque no sabemos cuál es el devenir de nuestro proyecto de vida, de nuestro proceso creativo que tenemos en constante movimiento. Porque las etapas, los movimientos sociales nos van a cambiar, nos van a mover otras cosas, otros conceptos y nos van a llevar a algo más. Simplemente hay que dejarnos llevar por aquello que nos mueve. Y aquello que nos mueve está entre las ideas y las imágenes.